Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a JaxTP Hoy estamos aquí para reaccionar a los personajes de Bluey y sus bebidas favoritas Y algunas cosas más favoritas que tienen estos personajes Ok chicos, vamos a ver a los personajes de Bluey y sus bebidas favoritas Bluey, ¿qué le gusta? Pues esta bebida se ha vuelto muy popular A ver, el papá de Bluey Bueno, sí, tiene sentido esto A Bingo le gusta la Crash También tiene mucho sentido Vamos a ver qué le gusta Le gusta la Fanta También tiene mucho sentido Pero chicos, a ver, a ver Bingo y la mamá de Bingo, Shilly Tienen casi los mismos gustos, si han dado cuenta A Bingo le gusta una bebida de naranja Y a Shilly le gusta una bebida de naranja también Una Fanta, que los dos son de naranja En el caso de Bluey y su papá pues A Bluey le gusta una bebida que no es una soda, no es una gaseosa Pero a su papá sí Bueno, son cositas que me acabo de dar cuenta Vamos a ver A ver, a Muffin le gusta La Coca-Cola de dieta Bueno, sí, está interesante La Big Blue Bueno, sí, también Tiene un poco de sentido algunas bebidas Al abuelo le gusta el té A ver, a ti te gusta el Sankist A ver, Snickers, ¿qué te gusta a ti? El Dr. Brown Soda Hay algunos personajes que no me sé su nombre Pero estamos descubriéndolo aquí Ah, a Coco le gusta el Starbucks de fresa Espérense, chicos Yo jamás he visto una bebida de Starbucks que tenga fresas O sea, esto tiene fresas Fresas grandes dentro de la bebida ¿Cómo te comes eso después? Bueno, será que lo destapas y te lo comes Pero jamás en mi país he visto que pongan fresas así grandes en una bebida En Starbucks, obviamente A ver, vamos a ver ahora Los dulces, los snacks favoritos de los personajes El Chex Mix Bueno, sí, Bluey tiene razón Es de color azul Le gusta el Oreo al papá de Blue A Bingo le gusta Goldfish Esperense, chicos ¿Qué acabo de ver? Esto es un snack Donde son pececitos De queso Bueno Esto le gusta a Bingo Y sí Se ve rico Se ve rico Bingo Chili ¿Qué te gusta a ti? Le gustan Uy, los Pringles A Muffin le gusta Smart Food ¿Qué es eso? Espera, espera, chicos Chicos, espérense ¿Qué es eso? Vean eso O sea, es como popcorn Sí es popcorn con mantequilla Se ve bastante rico No sé por qué Me gustaría probar eso Que se ve bastante rico Vamos a seguir A ver A Socks le gusta Las Chips Ahoy Muy rico A ver Al abuelo Le gusta Chicos Yo últimamente También me he vuelto Muy adicto A las palomitas Con mantequilla Son Muy ricas 10 de 10 A ver Lucky ¿Qué te gusta a ti? Las Lay Tiene mucho sentido A ver Sneakers ¿Qué te gusta a ti, amigo? Bueno Sí, 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 sí Pero eso se ve muy rico ¿No? O sea Vean eso Es como Salchicha No sé No sé qué es eso, chicos Pero se ve bastante rico Muy buena elección, Sneaker A Coco le gustan los Pokis Que serían como esos peperos coreanos Que casi todo el mundo conoce Ahora vamos a ver Sus películas favoritas Bluey ¿Qué te gusta a ti? Obviamente Bluey Es de color azul Y le va a gustar Una película también De color azul Al papá de Bluey También Bingo A ti te gusta También del mismo color Que Bingo A ver A la mamá de Bingo Garfield También del mismo color A ti Muffin ¿Qué te gusta a ti? Bueno Buena película Buena película Sucks ¿Qué te gusta? Muy buena película Le gusta Sucks Al abuelo le gusta No No voy a pensar Mucho Pero Al parecer Al abuelo le gusta Up Porque El abuelo de Up Le hace recordar A él mismo Es mi teoría, chicos No me critiquen Por favor Lucky ¿Qué te gusta a ti? Los Minions Del mismo color Que Lucky Sneakers ¿Qué te gusta a ti? Scooby Doo Bueno Sí, sí, sí Muy buena película Coco Barbie Coco A ver Coco 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 Es toda rosada Así que es obvio Que le va a gustar Una película también Que es rosada Como Barbie Muy buena película Coco Vamos a ver ahora Los dulces favoritos Bluey ¿A ti te gusta Los Airheads? No he probado eso A ver A ti Papá de Bluey El Crunch Tampoco lo he probado A Bingo A Bingo le gustan Los Reese's Tampoco lo he probado Todos estos son dulces De estadounidenses Tampoco lo he probado A ver Muffin Algo que se ha probado Bueno, sí, sí He probado eso Sucks ¿Qué te gusta a ti? A ver El Goober Bueno, sí, sí, sí Se ve rico Al abuelo le gusta Algo también Que se ve bastante rico En sí Lucky A ti te gusta Los Mule Dogs No sé qué es eso Pero son caramelos Al parecer Chicos ¿Cómo es posible Que a Snickers Le guste El Snickers? Bueno Tiene lógica O sea, se llama Snickers Y le gusta el chocolate Snickers Mucha lógica La verdad Coco A ti te gusta Pastillitas rosadas Ahora vamos a ver Sus postres favoritos Bluey ¿Qué te gusta a ti? Ok Sí, sí, sí Muy rico Ese queque Se veía bastante rico Esa donna también Se veía bastante rica Bingo ¿Te gusta la galleta? También Muy rica Esas galletas Con chispas de chocolate A Chili Le gusta el helado A ti Muffin ¿Qué te gusta? Ok chicos Otra vez Mucha lógica A Muffin Obviamente Le gustan Los Muffins Mucha lógica Con esto Muy bien Muy bien Sucks ¿Qué te gusta a ti? Una torta Gigante De tu color A ver Al abuelo le gustan Los panqueques Vean ese panqueque Con ¿Cómo se llama? Frangüesas Y arándanos ¿Qué es esto? ¿Qué era eso? No sabía que era eso Snickers Le gusta el chocolate Ok Coco ¿Qué te gusta a ti Coco? A ti te gusta El algodón de azúcar ¿Cierto? Sí, sí Para ese algodón de azúcar Ahora vamos a ver Sus juegos de teléfono favoritos Bluey Talking Ben A Bluey le gusta el Talking Ben A él le gusta Bueno, bueno Sí, sí, sí A Bingo le gusta Subway Surfer Ok, ok Buen juego Bingo A Chili le gusta eso Que no No lo conozco A Muffin le gusta Un juego para hacer galletas Al parecer A Socks le gusta Paw Patrol Ok Buen juego Es similar a Socks Que era de perritos Al abuelo le gustan Las damas A ver A ver A ti te gusta Temperam De tu color Todo lo de Luke Ha sido de su color Bueno, también Snickers Buen juego Coco ¿Qué te gusta a ti Coco? A Coco le gustan Muchos juegos relacionados Como que de vestir Juegos de Barbie Y tal Vamos a ver Los mayores miedos Bluey tiene miedo A los truenos A ver ¿Qué? ¿A qué le tienes miedo? ¿Tiene miedo a perder a Chili? A Bingo le gusta Bueno, le gusta no Le tiene miedo a los fantasmas A Chili le tiene miedo a A perder a su familia Muffin ¿A qué le tienes miedo? Ay, no, no No me imagino A Muffin con ese cono Bueno, está aquí la imagen Pero imagínense que esté todo el día Con ese cono puesto Obviamente que le tienes miedo A ese cono Muffin ¿Qué? A Sucks Tiene miedo de perder a Muffin Al abuelo El abuelo Tiene miedo a quedar en la calle Al parecer A Lukey Eh, perder en un juego de cricket Algo así A Snickers Tiene miedo a sentarse Coco ¿A qué le tienes miedo? ¿Qué? No entendí eso No lo entendí Vamos a ver ahora Sus aplicaciones favoritas Bluey Telegram Telegram Bueno, sí Bandit A Bandit O papá de Bluey Facebook También de color azul Bingo Vamos a ver Reddit Ok También de naranja ¿A ti qué te gusta Chili? Instagram Instagram Bueno, bueno Sí, sí A Muffin le gusta Uber ¿Uber? ¿Quién usa Uber como aplicación favorita? ¿Quién usa Uber como aplicación favorita? A Sucks le gusta Granddad Al abuelo le gusta Bible app La Biblia online A Lukey le gusta Snapchat Bueno, también Otra vez amarillo A Lukey le gusta todo amarillo A Snickers le gusta Netflix Y a Coco le gusta TikTok Bueno, sí, sí Se nota Coco Se nota que te gusta TikTok Vamos a ver ahora Sus comidas favoritas Uy, una ensalada de frutas Le gusta a Bluey A Bandit le gusta Vamos a ver Arándanos También Muy ricos los arándanos Bingo Lechuga Es lechuga, ¿no? Le gusta la lechuga Bingo A Chili le gustan las sardinas Muffin ¿Qué te gusta a ti, Muffin? Coco Ok Le gustan los cocos Sucks ¿Qué te gusta a ti, amigo? El cangre... ¿Qué es eso? A Sucks le gusta un cangrejo de color azul Ok Eh... Un poco extraño Al abuelo le gusta La salchicha El chorizo A Lucky le gusta La ensalada también Bueno, bueno Eh... Snickers ¿A ti qué te gusta? El hot dog Es que es un perro salchicha Obviamente que le va a gustar Una salchicha Muy obvio A Coco le gusta Los waffles Un waffle en forma de corazón Y ahora Vamos a ver Sus hobbies favoritos A Bluey le gusta Pasar tiempo con la familia Pasar tiempo con su familia Muy interesante Archeology Ah... El papá de Bluey le gusta La arqueología como pasatiempo favorito A Bingo le gusta jugar con Bluey A Chili le gusta como pasatiempo Jugar hockey Bueno, no sabía que jugaba a hockey A Muffin ¿Qué te gusta a ti? ¿Qué? Ah, probarse vestidos debe de ser, ¿no? A Sucks le gusta morder juguete Granddad ¿Qué le gusta al abuelo? Vamos a ver Ah, le gusta hacer canotaje Lucky Que no sea amarillo, por favor Es amarillo Bueno Snickers ¿Qué te gusta a ti? Ah, le gusta ser como un reportero O algo así Ok, a Coco le gusta Le gusta jugar con él Ok Bueno Interesante Chicos Hemos visto Las bebidas favoritas Sus mayores miedos De los personajes de Bluey Aún no conozco A todos los personajes como tal Porque estamos jugando El videojuego de Bluey En Jaxin Control Así que vayan a verlo Pero poco a poco Voy a aprender El nombre Los personajes y tal Ya saben Recuerden dejar mucho apoyo En este video Sin nada más que decir Yo soy Jaxin Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete!